Sale compadre, estamos grabando aquí vivo desde Santana, California Se llama el muchacho de Ensenada, por ahí el compa Giovanni Castillo en las cámaras Y si suena más o menos así, compadre, cheferón Las horas pasan volando Y aquí yo sigo piseando Por un pase de la mano Se pone a tiro mi plebada Yo toqué música en vivo Y con mi cara le pino Que siempre me andan cuidando Me sigue por donde yo ando Yo soy el muchacho alegre Me viene guagua ese plebe Soy coquituel de Ensenada Saludos pa' mi plebada Ahorita no tengo sueño Ya va llegando el norteño Por dinero no paramos Seguiremos enfiestados Ya conocí la pobreza Eso a mi no me avergüenza Ahora tengo lo que quiero Y mi familia es primero Este es mi compadre gordo Sabe que tiene el apoyo En las buenas y en las malas También cuando hay pisteadas Vámonos para las vegas Vámonos para las vegas Y luego luego me empiezo Una así de las más caras Sigue las esveladas Me gusta andar a la moda Eso a mi bolsa no llora Yo toco mucha gente Y no la hago de valiente Yo a tiro mi plebada La traigo bien ensillada Por si se alea algún pendiente Lo despachan en caliente No soy el muchacho alere Me viene guangüese a pelea Soy corjito el de Ensenada Saludos pa' mi plebada Ahorita no tengo sueño Ya va llegando el norteño Por dinero no paramos Seguiremos enfiestados No más Hasta el día ¡Aquí no compone! Solo ya me va ¡Aquí no compone!